En el Guasmo al sur de Guayaquil, robo, otra vez robo y más drogo, robo, siguen las extorsiones, eso es algo que preocupa en la zona 8, es una pastelería, el tipo entra porque le pide a la chica que le abra y ahí que empieza a llevarse, va el dinero de la caja, llevarse la plata y creo que hasta los pasteles se llevaron, hasta las tortas. Es que ya como digo Rosalena, son personas acostumbradas a esto, a la vagancia, personas con todas sus capacidades para trabajar, ya también mucha cosa de verdad, se roban lo que pueden, hasta las tortas, los panes, las llaves, los focos, o sea, ya es demasiado, ya es demasiado. No tienen límite, miren, le piden a la señora todavía que se lo envuelvan para que lo lleve quizás al cumpleaños de alguien y así a vaca llevarse la torta, que otra persona se saca del aire cocinando, haciendo, poniendo la cocción para que otro se lo lleve, se lleva las tortas, se lleve el dinero, así bonito, ¿no? Por eso es que ellos se las saben todas, mi querida Adriana, da coraje, da coraje, mientras el otro se esfuerza, ellos simplemente lo que hacen es tanta maldad. Seguramente ha de ser un local también extorsionado, además de pagar la vacuna, cada vez y cuando que tienen una reunión, un cumpleaños, les van y les quitan las tortas, porque así son de avisados. Los delincuentes saben que la justicia no funciona y de eso se aprovechan. Cortín, regresamos.